¡Hola, hola! Soy Misita, tu profe de holandés desde la República Dominicana de la Academia de Holandés ERDE. Y en este blog, La Vida en Holanda, vamos a hablar algo educativo que es muy importante más si tú tienes hijos, porque vamos a hablar sobre The Kijkweiser. Y The Kijkweiser es realmente algo muy importante que tenemos en Holanda desde 2002, que es realmente un sistema que tú puedes ver en antemano qué tipo de película es, para qué edades. Es muy importante, porque mire, te voy a decir una cosa. Cuando yo era niña, yo fui a una pequeña fiesta con niños, vamos a decir, y pusieron una película que realmente no fue para niños, que fue una película de tipo Chucky. Y yo no pude captar esto. Y yo no dormí por una semana. Hasta mi estómago se puso como... Entonces se me puso mal. Entonces, yo me sorprendo a veces... Por ejemplo, yo he vivido en Venezuela. Yo me sorprendí que por una película de Chucky, un domingo por la tarde, los niños mirando eso. Imposible que hacen esto en Holanda, porque nosotros tenemos The Kijkweiser y cada programa o película, en la cine, en la televisión, tiene como un símbolo, un pictograma para que tú puedas ver de una vez para qué edad es esta película y qué tipo de película es. Por ejemplo, qué clasificación tiene. Entonces, de eso vamos a atacar hoy, ¿ok? Quizá no te fijaste, pero más si tú tienes hijos, es que es sumamente importante que tú ves que esta película, programa, es... Bueno, si sirve para tus hijos, ¿ok? Entonces, mira. Tenemos, por ejemplo, ese símbolo. AL quiere decir Other Life Title. Eso es para todo el mundo. Todas las edades, ¿ok? Y ahí tenemos los íconos que tienen una edad. Seis, nueve, doce, catorce... Dieciocho realmente no sale tanto porque esas películas o programas siempre salen después de medianoche, ¿ok? Pero tenemos estas numeraciones y quiere decir que estos programas, películas, es específicamente a partir de esta edad, que es muy importante, ¿ok? Y tome en cuenta otros íconos que tenemos. Por ejemplo, de violencia aquí. Geweld, quiere decir que hay mucha violencia. Susto. La araña quiere decir que es una película de susto, que es muy importante también saber para niños. O si hay elementos, imágenes de sexo, importante también, que tus hijos no ven esto. O si hay discriminación. O si hay... Esa es una película donde aparece el abuso de droga o alcohol. O lenguaje grosero. Entonces, son cosas que tú tienes que tomar en cuenta. Y cada programa de televisión, cada película, sea en el cine, sea donde, siempre cuando inicia, tú ves esos pictogramos. Y también en... Tú sabes que también tenemos revistas, que tú puedes ver todos los programas en papel. También ahí está siempre. Entonces, es muy, muy importante. Hay un equipo especial para clasificar un programa o una película. Incluso el cuestionario para los codificadores fue desarrollado por un grupo de científicos renombrados en el campo de la infancia y los medios de comunicación. Y también los deseos de los padres fueron incluidos allí. Desde 2002 ya tenemos esta organización. Es muy, muy importante. Y si tú quieres saber más, chequea la página web de esta organización. Se llama kikevisor.nl. Entonces, ya tú sabes. Si tú quieres tener la mente tranquila y saber lo que tú puedes esperar en una película, chequea los símbolos de kikevisor. ¿Ok? Espero que te haya gustado este blog. La vida en Holanda. Y nos vemos la próxima semana. ¡Tuy duu!